Bueno, la plataforma Cutera SEO es la mejor plataforma a nivel mundial que se está usando. Tiene luz pulsada, tiene láser Génesis, tiene láser fraccionado, que es el PERM, y tiene láser vascular. Y a diferencia de otras, a partir de la primera sesión, uno se puede ver espectacular que todo el mundo te dice que te hiciste. Les cuento un poquito qué es la luz pulsada. Es un láser modificado que va a trabajar sobre los diferentes pigmentos que tiene la piel. Por eso nos va a servir para trabajar lo que son las manchas, las manchas del sol, las manchas del envejecimiento, las rojeces que a veces toma la piel, para la rosácea también es muy útil. Y lo que nos va a permitir es todo un emparejamiento del tono de la piel, nos va a dar un aspecto mucho más juvenil, va a estar la piel como si estuviese recién maquillada. La gran ventaja de la luz pulsada, en este caso, trabajando con este equipo de cutera, es que en una única sesión ya vamos a ver unos cambios espectaculares en nuestra calidad de piel y vamos a poder seguir con nuestras actividades habituales sin que nadie se dé cuenta que nos hicimos un tratamiento. En la misma sesión de luz pulsada combinamos lo que es el láser Génesis que les contaba antes. Este es un láser que actúa en la profundidad de la piel, mejorando toda la calidad de la piel, ya que hace que se forme nuevo colágeno. ¿Qué es lo que vemos con esto? Que las arruguitas del contorno del ojo, del contorno de la boca, van a ir desapareciendo. Toda la calidad de la piel se va a ver mucho mejor, los poros se van a ir achicando. La gran ventaja del láser Génesis, que es súper novedoso, es lograr darle volumen al labio sin utilizar un relleno. Hoy por hoy le da tanto miedo a los pacientes porque mantiene sus rasgos sin tener que optar por una cirugía. Bueno, si uno se anima un poquito más, también hay otra opción que es el PERL. Bueno, sí, claro. El PERL es un láser, ya en este caso ablativo, va a generar un efecto fraccionado en la piel, va a ir más profundo y va a regenerar la piel en su totalidad. Esto tiene un periodo de recuperación de 4 o 5 días, pero la verdad que los resultados que da son espectaculares porque va a ser una renovación absoluta de la piel. Sirve para arrugas más profundas, para cicatrices de acné o inclusive cuando hay muchas discromías, muchas manchitas de distintos tonos en la piel, va a lograr generar una piel súper pareja y totalmente renovada. Lo que nosotros notamos es que las mujeres que se hacen este tratamiento de verdad quedan súper conformes porque no solo notan el emparejamiento del tono de piel, sino que tienen un rejuvenecimiento de mínimo 5 años en el rostro. Bueno, si estamos hablando de tecnología de punta, de últimos tratamientos, no podemos dejar de hablar de Ultera. Lo último que aprobó FDA como lifting sin cirugía. Se puede aplicar en todo lo que es el rostro, el contorno de los ojos, en el cuello, obteniendo el tensado de la piel. Claro. Este equipo va a trabajar con una tecnología que es el ultrasonido, que va a llegar a capas muy profundas de la piel, prácticamente hasta la capa que recubre el músculo. Esto va a permitir generar un tensado desde la profundidad, que va a lograr un efecto lifting sin cirugía, con apenas una única sesión en el año. Es maravilloso como una sesión de una hora logra un efecto instantáneo. La paciente se ve increíble y este efecto sigue evolucionando por dos meses y se va a mantener entre uno a dos años. O sea que vos no solamente mejoraste, sino que evitaste seguir envejeciendo por este tiempo. Y la combinación de estos dos tratamientos genera la mejor versión de una misma sin la necesidad de entrar a un quirófano. Gracias por ver el video.